Venía el camión por esta ruta y al parecer se quedó sin freno y bueno, empezó a hacer maniobras el camionero y se asustó y se tiró y bueno, el camión dio unos tumbos y quedó así en el estado que ustedes lo están mostrando ¿Rompió una garita? Hay una garita, sí, que no... que estaba sobre la ruta, que se la llevó, la arrasó completamente gracias a Dios no hubo ningún herido, el camionero también está bien y bueno, ahora estamos trabajando bajo las órdenes de defensa civil para tratar de despejar la ruta cuanto antes ¿Tienen idea de cuánto se ha perdido en esto? La verdad que no sabía precisar, pero venía completo el camión, con chasis acoplado El hecho de que haya muchísimos camiones en la ruta, sobre todo yendo hacia Espora, ¿dificulta el tránsito normal? En este, sí, no es común, o sea, manejar no es fácil con tanto camión igual este fue un caso fortuito donde se quedó sin frenos el camionero, o sea, fue un accidente Si bien el camionero se tiró del camión, ¿está ileso o tuvieron que hospitalizarlo? No, tengo entendido que lo han llevado para hacer un chequeo, pero que está bien que no se hizo nada porque se tiró antes de volcar Trabajando junto con bomberos y defensa civil y bueno, nosotros justo la semana pasada habíamos terminado todo el arreglo de las calles colectoras así que se está desviando el tránsito por ahí sin ningún inconveniente Recién nos decían que han sido habituales estos accidentes en este lugar ¿Es el punto neurálgico de accidentes? Y el peso del camión sumado a la pendiente da un porcentaje alto de que tenga hay probabilidad, digamos, más probabilidad que en otro sector de que haya algún accidente